BTS, el grupo icónico de K-Pop, celebra 10 años de su debut. Para ello, sus fans se reunieron en la ciudad de Seoul para celebrarlos. Los fieles seguidores reciben el nombre de ARMY. Por el momento, el grupo de 7 integrantes no se encuentra activo, debido a que todos sus miembros hacen el servicio militar obligatorio. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCOP.